Gracias por ver el video. Y sí, cosas muy positivas del equipo, pero te vas con nada, te vas con cero puntos y mudo lío. Soy, no sé, encorajado, triste, con mucha rabia adentro porque el equipo, claro, está dedicada a un paso hacia adelante, que va por los partidos y acciones puntuales. El míster nos lo dijo, que este partido se iba a decidir por acciones puntuales y una ha sido la expulsión, otra ha sido ese penalti clamoroso dos minutos después, que no entiendo cómo no se puede pitar. Porque para mí es claro, igual que se pita la expulsión que es roja, ese penalti es clarísimo y se tiene que pitar. Y después en una jugada a balón parado ha habido dos o tres errores consecutivos nuestros y nos han metido. Así que, jodido. A nivel personal, hoy te hemos visto quizá uno de los mejores partidos desde que estás en la cultu. Sí, sí, creo que he estado bien, me vengo encontrando bien en este 2022, ocurro mala confianza, incluso los partidos de antes de Leganés y Deport, pues el míster me ha transmitido confianza y cuando tienes confianza te van saliendo las cosas bien, me encuentro bien de forma y sobre todo lo que intento siempre es pedirla, intentarlo, falle o acierte en la siguiente acción volver a hacerlo y es en mi fútbol. Hoy se ha dicho, la primera parte por dentro me estaba encontrando comodísimo, en la segunda parte me ha tocado un poco salir por fuera, intentar aguantar la subida de esa lateral de ellos que es fuerte, Salinas. Creo que lo conseguí hacer con la ayuda de Ricky y todos mis compañeros y ayudar al equipo desde lo que me va tocando y por esa parte contento. Pero bueno, como te digo, pasa a segundo plano porque no hemos conseguido los puntos y estoy, pues eso, triste. Oye, ¿cómo se lleva esta circunstancia, que además se repite por desgracia en el tiempo, de que todos los partidos, o muchos partidos, jugues con 10? Es que eso es lo que más nos lastra y lo que está siendo un peso muy grande para nosotros. Creo que los últimos cuatro partidos, cuatro expulsiones, ¿no? Si no me equivoco, he demasiado, pocas veces se ha visto eso en el fútbol y quieras o no te condicionas. Sin embargo, la respuesta del equipo, sobre todo en la primera parte, parecíamos que éramos nosotros uno más. Lo hemos tenido hoy en su área, hemos tenido tres ocasiones claras y el balón no ha querido entrar. Esa ha sido otra de hoy, ha sido un partido con muchísimas ocasiones. Quizás el partido que más ocasiones hemos tenido de la temporada, de los que más, y el balón hoy no ha querido entrar por una o por otra circunstancia. Nos acercamos al área de ellos con tiros claros y no ha querido el balón pisar la red. Pero bueno, nos vamos por esa parte satisfechos por las ocasiones generadas porque hemos conseguido tener un poquito más el balón, que en otros partidos nos estaba faltando a pesar de ser uno menos y tenemos que seguir en esa línea. Pero no podemos dejar pasar más puntos porque el equipo tiene que ir para arriba y la culto tiene que estar arriba. Y la última por mi parte. Si fueras jugador, como jugador profesional de fútbol que eres, ¿jugarías si vistieras la camiseta de la Extremadura el partido el próximo sábado? Si yo fuera de la Extremadura, situación muy complicada para ellos, pero sí, al final es tu trabajo como cualquier otro y te toca ir a trabajar, sea la circunstancia que haya en ese momento. La verdad que no me gustaría estar pasando por lo que están pasando los jugadores y los miembros del cuerpo técnico y toda la institución de la Extremadura es un momento durísimo, pero si le toca jugar, y yo en mi caso, por supuesto que jugaría. Al final, todos queremos jugar al fútbol, nos dedicamos a esta profesión con mucho amor y cariño y si te toca jugar, pues tienes que dar lo máximo y salir a por todas. Entonces entiendo que ellos querrán jugarlo y nosotros también queremos jugarlo y sacar los tres puntos que falta nos hacen. ¿Tú crees que se jugará, Alberto? Yo sinceramente pienso que sí, que se va a jugar y así lo vamos a tomar a partir de mañana a prepararlo a conciencia. Gracias.